hola hola amigos acá estamos en un vídeo más y quiero presentarles acá a meli y aquí estamos ya los preparativos el fiestón ahí de y bueno está cumpliendo ocho años queremos comentarles qué y la vista está en la escuela no sabe nada le vamos a la sorpresa dar cuenta ustedes de cómo se va a poner a la hora que vea su sorpresa acá su piñata globos es un pequeño detalle que nosotros a charly ping mel y yo le estamos haciendo entonces estamos ahorita ya preparándonos y por supuesto que también ya va llegando la hora de ir a seguir por mi sobrina hola 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 amigos meli bueno acá estamos les vamos a dar una sorpresa aquí a mi sobrina ella no sabe nada aquí está ahí está mi sobrino no se miran ahí está tapando los globos ahí bueno ahorita nos vamos para la escuela meli le voy a dar el teléfono a usted ay permítame la guitarra aquí estoy viendo la cara de mi sobrina vamos para la escuela vamos para la escuela hola amigos acá estamos ya en la escuela esperando que salgan los niños ya están saliendo y si ustedes pueden darse cuenta hasta allá hasta charly ping y está meli con los globos están esperando que salga mi sobrino para recibirla ahí con los globos ya que hoy es su cumpleaños y pues le vamos a dar la sorpresa ya no sabe nada todavía que le tenemos algo preparado le tenemos algo preparado amigo todo lo que no le quisimos decir nada desde ayer pero ya está ahí con la ansiedad de ver incluso pues este ahorita ya están vamos a esperar a ver qué dicen ya se fueron para allá porque todos los niños están saliendo ahí van en fila va ya van saliendo todos solo que como hasta allá está la puerta no se alcanza a ver la puerta grande donde salen todos los niños entonces vamos a dar tiempo a ver qué a ver cuál es la reacción de ella verdad bueno este quisimos hacerle esta sorpresa a mi sobrina porque pues este ustedes saben que es una vez al año la celebración va y entonces estamos muy contentos no quisimos invitar a más personas por COVID por la exacto por la pandemia va entonces estamos dando lo estamos haciéndolo no solamente nosotros pero pues nos sentimos muy contentos pienso que por los globos que ya allá vienen verdad allá vienen y ahí está mi hermana vean vean allá le están tomando fotos miren ahora viene contenta ay este camión nos ahí está ahí está allá vienen ven amigos viene contenta miren miren ay y ahí viene un carro para chocarlo sí ahí viene un carro pero bueno aquí vamos a ver la sorpresa ya viene aquí ay hola amiga happy birthday no miro no miro tu carita miga hola mija saluda mamá hola happy birthday bueno ya le dimos acá a sus globos y ahorita nos vamos para la casa así que continuaremos allá con el vídeo hola amigos ya estamos acá nuevamente grabando ya continuamos acá con el vídeo del cumpleaños de nuestra sobrina Brigitte que ya está cumpliendo ocho años ocho añitos y pues ahorita vamos a darle la sorpresa ya no sabe nada le dijimos a Charity que le tapara los ojos que la retuviera un rato en el que se hacía acá todo el movimiento para que ella viniera acá a ver como iba a quedar su... bueno ayer la sorpresa ya están todos los regalitos ahí y vamos a esperar ahorita y a venir desde allá aquí tenemos lista la música también bueno para las mañanitas verdad bueno Meli anda bien donde va a colocar los globos ahí viene nuestro sobrino también hola amigo aquí vamos a despegar ahí viene ahí viene vamos a ver el tiempo no no sabía no no sabía ha ya no 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 ya no 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 yeah denme la mano ya viene va aquí hay otra grada guisG징 espacio mi hija baje 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 acá viene esa joven la ella no sabe nada que le tenemos preparado ahora si cuando está enfrente vamos a ver algo Aquí hay un gatito, ok? Te voy a decir que pongas las manos aquí. Ahí, 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 deje. No, ahí, deje. Sí, ahí, ahí, deje. Aquí, pon la mano aquí y volteate. No, para acá, ahí. Bueno, cuando te llegamos. Si ahora pones usted para allá, para ver la reacción de ella. Póngase usted allá. Ah, la fofa ya le tomó la foto, va. Ya. Ahora aquí, vende aquí. Tienes que ver al frente, mi. Me da miedo porque el gato le puede morder la mano y tienes guardo. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. A la cuenta de tres, te quitas la... Uno, dos, tres. Quitatela. ¡Sorpresa! El extraño, mamá. ¿Te gustó? Mucho. Estabas triste. ¿De qué? De que no habíamos hecho nada. No te íbamos a hablar. Yo pensé que lo iban a hacer el sábado. ¿Pensó que lo iban a hacer el sábado? Sí. Ah, bueno. Ya ves, mija. Ya te... No sabías que te tengo listo algo. Por favor. ¿Qué tienes que decir ahí? Pásate por acá. ¿Qué tienes que decir, mija? No sé. Ah. Pásala, gracias. Bien, madre. Gracias. Gracias a todos. Sí. Ahí están tomando las fotos ahí a nuestra sobrina, a Maygit. Ella está cumpliendo ocho añitos. Miren. Ay, me falta algo. Venga, ven. Ahora tenemos otra sorpresa. Aparte de tu piñata, aparte de tu regalo. Mira cuántos regalos tienes ahí. Son muchos, ¿verdad? Vas a tener que abrir varios regalos, mija. Mira lo que te trae Meli. Mira. Mira, mamá. Ay, Dios. Ocho, dices. Ajá. Es el número ocho, güey. El número de tu cumpleaños, mija. Es como empezamos el pequeño mini cumpleaños que le estamos celebrando a la nena aquí solito nosotros. Ya al ratito vamos a seguir grabando cuando estemos haciendo la carnita asada. Ok. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye, mija. Adiós. Adiós.